Finalmente, presentamos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con su tema, Amazonía, Pulmón del Mundo. Pueden comenzar en 3, 2, 1, ¡inicie! ¡Ey! 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 ¡Ey Amazonia, lluvia de lágrimas, ilumna la selva, cuando vienen los hombres blancos, minando montañas, desplomando árboles, destripando animales, sacando la tierra, entonces, tarde sabríamos que no es la vida melina, la vida de esta tierra. El espíritu fuego está ardiendo, ¡aquí está! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por su participación. Apartos de circunstancias económicas empresariales. истории . 3. 2. 1. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!